A mi me parece que es tuyo María, a mi me parece que es mi hijo El hijo es tuyo No, nadie es tuyo No, Dios mío, Dios mío No, basta que llevan manga corta O sea, es que llevan las apacientes Claro Que caña Mira, es el primero que ha salido, García este Ahora coge y se va, ¿no? Ahora coge y se quita las zapatillas y se va a poner en arte Por aquí vamos Se tienen que perder Se tienen que perder Mira, ese no se las voy a bruchar Por ahí viene una, no sé si se va Oye, pues ahí se la pueden pegar de morroce Es que la hiciera zapat... ¡Venga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!